Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote Esta festividad tiene sus orígenes en la celebración del sacerdocio de Cristo que se realiza en las iglesias desde siempre, pero en algunas localidades o diócesis, concretamente de España, cobró una forma particular al dedicarse un día del año en particular. Después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, ha venido recibiendo un impulso creciente por parte de la Congregación de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, comunidad femenina de vida contemplativa, cuyo carisma consiste en pedir por la fidelidad de los sacerdotes y por el aumento de las vocaciones sacerdotales. La celebración fue introducida en 1973, con la aprobación del entonces Sagrada Congregación para el Culto Divino, con el patrocinio del Papa San Pablo VI. San Juan Pablo II posee textos propios para la celebración de la Santa Misa y el oficio aprobados dos años antes. Además, otras conferencias episcopales han incluido esta fiesta en sus calendarios litúrgicos, particularmente es el caso de Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. En algunas diócesis de estos países se le denomina jornada por la santificación de los sacerdotes. San Juan Pablo II, en su encíclica Eclesia de Eucaristía, señalaba que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para reducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza, aquel que lo hizo de la nada. De este modo, Él, el Sumo y Eterno Sacerdote, entrando en el Santuario Eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para la gloria de la Santísima Trinidad. La Escritura provee de abundantes referencias que contribuyen a la comprensión del sacerdocio definitivo de Cristo, el cual comparte a todos y a cada uno de los sacerdotes que Dios llama a su servicio para toda la eternidad. En el Nuevo Testamento, la palabra sacerdote designa ciertamente a los ministros encargados del culto sacrificial, guardianes de la ley y el templo, pero su uso se reserva en su sentido pleno para denominar a Cristo que se congrega al pueblo de Dios, en virtud de su sacerdocio real. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Por otro lado, en el capítulo cuarto de la Carta a los Hebreos se habla del sumo sacerdocio a Jesucristo en los siguientes términos. Teniendo, pues, tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado, acerquémonos por tanto confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracias para una ayuda oportuna. La Carta a los Hebreos sugiere explícitamente que el sacrificio de Cristo lo ha elegido como el nuevo, único y definitivo sacerdocio, diferenciándose así de los sacrificios de los sacerdotes de la Antigua Alianza. Así también, Cristo no se apropió la gloria de su sumo sacerdote, sino que Dios mismo le había dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, o como dice también en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, igual que Melquisedec. Luego se añade, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Así pues, continuemos orando incansablemente por las vocaciones sacerdotales. Dios los bendiga. Dios los bendiga.